Así es, nos encontramos ahora precisamente aquí a la altura de la colonia 3 de Abril Vean ustedes como está la situación aquí, prácticamente intransitable Esta calle principal que comunica 3 de Abril con las golondrinas Colonia Juan Ramón Morales, que ya prácticamente estas colonias colindan con la cordillera de Mico Quemado Pues toda esta carretera, vean ustedes como está lleno de agua aquí Y en donde pues realmente el paso vehicular prácticamente está obstaculizado aquí en esta región Así está la situación aquí precisamente en este otro sector Y en las cuales pues esperamos en todo caso de que la situación mejore Porque aquí ya prácticamente vehículos, por decirlo así, casi no están pasando Porque ya en esta zona está hondo y sí puede representar peligro para algunos vehículos Con este informe regresamos a estudios